Muy bien Kira, que guapa la Kira Ahora anda un poquito con ella Camina un poquito al solecito, ahora otra vez Vamos Kira, venga, vamos ¿Lo hago bajando? Sí Se caló, Kira Ya queda con pasión muy largo Hemos quedado en el recinto de arriba, hemos dado dos vueltas Ya ponte ahí otra vez la sombrita Venga, que se siente otra vez Kira Kira, sientate mi amor Muy bien Kira Muy bien Karina Muy bien Muy bien, que dientes más limpios y más bonitos tiene Kira Que el legaño más feo tiene aquí Espera que te limpie esa legaña tan fea Ay Que tiene los ojos cochinos Mi amor ¿Cómo te metiste los ojos cochinos? Ya está Venga, ahí Que eres bonita, mira Mira que cosita Ay que linda eres Ay, 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 qué bonito Qué linda, qué bonito Mi niña Qué linda es, Dios mío, parece una... Qué bonito Un rostbaile, una mezcla de rostbaile Sí, una mezcla, ¿no? Sí Muy guapa Venga, que nos vamos ya Vamos, vamos Un rostbaile, una mezcla de rostbaile